La última vez que te vi, gracias, los dos estábamos disfrutando de una cogorza en una fiesta horrible. ¿Tengo razón? Sí, sí, algo de eso me suena. Eres amigo de... Julian... Eso. Ahora ya no es agente, ha muerto. ¿En serio? Jesús tan joven. A lo mejor no ha muerto, a lo mejor se mudó a las afueras únicamente. Siempre me confundo... No, eso es. Se casó y tuvo gemelos. Estaría mejor muerta. Desde luego. Vengo de blanquearme los dientes. ¿Qué tal están? ¿Por qué te has hecho eso? Los dientes delatan la edad. Entiendo. ¿Puedo invitarte a una copa? Aunque seas una escritora pija. Gracias. Craigy, llénasela. ¡Gracias! ¡Gracias!